Ricardo Mayra Alunzón, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Alfonso Sánchez Tabernero, Universidad de Navarra. Ramón Gonzalo, Universidad Pública de Navarra. Vicente E. Atxa, Mondragon Universitatea. José María Givert, Deustuko Universitatea. Eva Ferreira, Euskal Herriko Universitatea. Ana Urquiza, Eusko Ikaskuntza. Euskal Herriko Universitat de Navarra. 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 Eusko Ikaskuntzaren lemak dioenez, mundu osoan egiten ari den tzertaketa unibertsala COVID-en meretziaren amez gaiztoa atzean usten laguntzen ari da pizkanaka, pizkanaka. Eta pandemiaren aurreko bisimodua loratzen azida berriro ere maia guztietan. Sin duda alguna este acto que hoy celebramos era impensable hace tan solo un año a causa del coronavirus. Es un acto de sinergias y con palabras que a mí me gustan más, de cooperación interinstitucional y de colaboración público-privada a distintos niveles. Con el objetivo común de que las siete universidades del mundo vasco trabajen conjuntamente en aquellos temas que resulten de interés común para la ciudadanía de la comunidad autónoma vasca, la comunidad foral de Navarra y del país vasco francés, con especial atención a la euskera y al sustrato cultural que une a las siete provincias. Y lo hacemos bajo el amparo y el paraguas de Eusko Ikaskuntzá, centenaria institución comprometida con el avance científico de Euskal Herria en todas las ramas del saber, cuyo lema Asmose Tayaquites refleja bien a las claras la esencia de su labor durante décadas, voluntad y conocimiento. Esas dos palabras resumen también el espíritu del proyecto Bilbao Ciudad Universitaria, hoy seguramente más y mejor reflejado que nunca. Ese proyecto que estamos desarrollando desde hace unos años y sintetizan también esas palabras, ¿por qué no decirlo todo el proceso de transformación que ha convertido a nuestra ciudad en referencia global de desarrollo sostenible a todos los niveles? Iru amarkada eskazetan, gure belaunaldia egundoko iraultzaren lekukua izan da. Txikitan esagutu genuen iri eredu industriala desagertxear, zegoela. Utsetik trebatu behar izan genuen gerora nazioarteko abanguardian kokatu gaituzten alorretan. Jasan garritasunean, iri gintzan, iri soluzio aurreratuetan, ekonomia sozialean, etabar. Eta nazioartean eredu bihurtu den urteetako alegin hori esker, beti ere maia guztietako lankidetza publiko privatuaren bitartez. Bilboe referentziasko iri bihurtu da, think globally, act locally, lemar daz duen egungo munduan. En apenas tres décadas, nosa generación ha sido testigo de una auténtica revolución. El modelo de ciudad industrial, siderúrgica y naval que conocimos en nuestra infancia colapsó ante nuestros propios ojos por la feroz crisis de los años 80 y 90 que coincidió además con las mayores riadas de nuestra historia. Tuvimos que reinvertarnos una vez más y especializarnos en todo aquello que empezamos a construir desde cero. Sostenibilidad, urbanismo, soluciones urbanas avanzadas, economía social, cohesión social, sin perder nunca de vista la cohesión social. Siempre favoreciendo sinergias y canales de cooperación entre el ámbito público y el ámbito privado. Y gracias a ese esfuerzo de aprendizaje y de adaptación continuos, hemos logrado convertirnos en una ciudad generadora y tractora de conocimiento. Y en pocos años hemos pasado de exportar estudiantes con talento a prestigiosas universidades de nuestro entorno a convertirnos en una ciudad receptora de universidades que desean afincarse en nuestra ciudad, en Bilbao, en busca de nuevos talentos. En este sentido, me gustaría recordar los cursos de verano que presentamos aquí, en este mismo salón de actos a comienzos del pasado mes de junio, donde por primera vez pudimos visibilizar el significado del concepto Bilbao-Ciudad Universitaria, con la presencia de máximos representantes de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, Mondragón Universitatea, junto a sus homólogos de Digipen Institute of Technology, el Instituto Europeo de Diseño, la Universidad de Navarra y la Universidad de las Artes de Londres. Cuatro de aquellas entidades, Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto, Mondragón Universitatea y Universidad de Navarra, participan, participáis hoy, Eva, José Mari, Vicente, Alfonso, participáis hoy en la firma de este convenio marco con Eusco y Casco Unchá y al que os incorporáis las universidades, el resto de universidades de nuestro entorno, Universidad Pública de Navarra. Ahora, esto lo voy a decir mal, porque mi francés tiende a cero, ¿vale? La Université de Pau et de País de la Duc y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Que sepáis que es un placer teneros aquí, que es una experiencia gozosa y, sobre todo, ilusionante. Se trata, sin lugar a dudas, de una iniciativa transfronteriza que contribuirá a eliminar barreras y prejuicios innecesarios para que, entre todas y todos, ayudemos a crear un futuro mejor para todas las personas de hoy y de mañana que conformamos esta realidad cultural multisecular que nos hermana y que no olvidemos, en el fondo, que vuestro quehacer y el nuestro, en el fondo, es el mismo. Es prestar un servicio necesario a las personas para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Ese es el único sentido que tiene esto de la cosa pública. Soriones, Universitatea es daia danik jakinduria lantzera mugatzen den burbuio itxibat. Izan ere, Universitatearen egungo jarduera gero eta lotuago dago inguruko gizartearen keskekin. Eta Universitateak dira kasu askotan inguruko arazoetarako komponbideak bilatzeko eragilerik erabaki horrenak. Muy lejos quedan aquellos tiempos en los que la universidad era como una burbuja dedicada exclusivamente al saber, pero aislada del entorno social circundante. Hoy en día, la universidad, cada vez más cercana y comprometida con su entorno, se ha convertido en agente activo de grandes asuntos, cuya importancia trasciende al ámbito académico y se adentra en los entresijos más profundos de la realidad. Zalantzari gabe, Universitatea da etorkizunaren atea. Eta atea horretatik bultzatu nahi dugu bilbotarren geroa, gure betiko balioetan oinarrituta eta gazteen talentuarekin eta ilusioarekin. Beste erik ez, neure aldetik. Eskerrik asko, alde batetik eta zorionak beste alde batetik, eusko ikaskuntzari eta gaurko esparru itxarmenaz inatu duten zazpiera kunde akademikoa. Euskal Herriko Universitatea, Deustuko Universitatea, Mondragon Universitatea, Nafarroako Universitatea, Nafarroako Universitatea, Nafarroako Universitatea Públicoa, Urúniko Universitatea Nasionala eta Poeko eta Aturri Aldeko Universitatea. Eskerrik asko, biotxes, por vuestro compromiso con el conocimiento del pasado y del presente, y por encima de todo, por encima de todo, con la búsqueda de un futuro más esperanzador para todas las ciudadanas y ciudadanos de ambos lados, de los Pirineos. Un futuro que debemos construir entre todas y todos, con voluntad y conocimiento. Asmos eta yaquites. Eskerrik asko. Aplausos. Señor alcalde, rectora, rectores, restos, señoras y señores. Es un grato honor estar en este ayuntamiento en un sitio tan precioso como es este salón, pero el honor se torna en privilegio al poder compartir y participar en un proyecto que tiene el noble fin de poner y de difundir la lengua y la cultura vasca, de apostar inequívocamente por la ciencia y el conocimiento. Y al hacerlo, lo hacemos colaborativamente. En ese sentido, yo siempre digo que los proyectos son grandes no solo por la envergadura de los objetivos que persiguen, sino porque reclaman la cooperación interinstitucional. Y este proyecto es un buen ejemplo de esa colaboración entre universidades públicas, privadas e instituciones, porque lo que todos compartimos es nuestra firme convicción en que la ciencia y el conocimiento es la esperanza racional, como decía el señor alcalde, para la construcción de un futuro mejor. La esperanza, que no es otra cosa que la pasión por lo posible, y lo posible es esa construcción de un futuro mejor. Estamos en la época donde debemos reivindicar la cultura del pacto, la cultura del encuentro, la cultura del diálogo y de la confianza basada en la acción conjunta entre equipos. Este es un buen ejemplo de esa colaboración, cuyo noble fin, como les digo, persigue nuestro reconocimiento por la ciencia, el papel fundamental que tiene la ciencia y el conocimiento. Estoy seguro que de esta colaboración van a salir objetivos que van a redundar positivamente en la sociedad o hacia la sociedad a la que tenemos el inmenso honor de representar. Concluyo. Muchísimas gracias, señor alcalde, por su confianza. Cuenten con el firme compromiso de la UNED para el exitoso cumplimiento de los objetivos que representan este convenio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. A las excelentísimas autoridades, rectores de las seis universidades del país vasco, reconocidas por su alto prestigio académico y científico a nivel internacional y formando parte de esta cooperación. Así como también al excelentísimo señor alcalde de Bilbao, por su recibimiento y por su reconocimiento de la importancia de esta iniciativa de cooperación para nosotros transfronteriza. Gracias. Gracias. La jeune universidad, que fête a esta año sus 50 años de vida, a una larga y rica experiencia de cooperación transfrontalera, que ha empezado ya 40 años. Esta rica cooperación nos ha permitido de grandir juntos, de compartir nuestras conocidas y nuestras competencias, la sin importancia dinámica de cooperación en materia de educación y de investigación. En el caso de esta cooperación, nos hemos podido desarrollar de movilidad entre nuestros estudiantes y nuestros personales, de doble diplomas a nivel de licencia, de maestros, de co-tutela y de doctora, y de una rica cooperación académica y científica entre nuestros estudiantes y estudiantes y estudiantes. Una prueba de la importancia de nuestra universidad acorde a la misa en valor de su patrimonio cultural y histórico, es la Unidad Mixta de Recherche Iker, es el Centro de Recherche sobre la Lengua y el Texto Basque. Y esta Unidad Mixta de Recherche, localizada Bayona, su nuestro campus de la Niva, y su la tutela de la CNRS, la Universidad de Bordeaux, Montaigne y la Universidad de Puebla y Puebla de la Dour, constituye la sola estructura especializada en el domingo de estudiantes basques en Francia. Esta rica experiencia transfrontalera confirma nuestra estrategia internacional, en particular gracias a acciones específicas desarrolladas en el marco de nuestro proyecto EDOCES, la Belizado Iniciativa de Excelencia en el Marco de los Programas de Inversión en el Futuro lanzado por el Gobierno francés. Ejemplos ricos de esta cooperación es la reciente creación del Laboratorio Internacional Asociado MacLife, ante la Universidad de California Berkeley, la Universidad del País Vasco y la UPPA, nuestra universidad, dedicado al estudio de los impactos climáticos en los ecosistemas de agua dulce. Otro ejemplo de colaboración es la futura integración de la Universidad Pública de Navarra a nuestra Alianza Europea Unita. De nuevo, renovamos nuestro muy sincero agradecimiento a la Sociedad de Estudios Vascos por las importantes oportunidades que servirán a nuestras instituciones, gracias a este nuevo convenio marco de cooperación. Eskerrik Asko. Bonjour. Excelentísimas autoridades, alcalde de Bilbao, presidenta de Eusco y Cascuncha, rectoras, rectores, representantes políticos, amigos, amigas, según on, buenos días. El alcalde y los rectores de UNED y PO han dicho la palabra de la mañana, que es cooperación. Las universidades cooperamos. Yo en mi universidad nunca he escuchado la expresión cuota de mercado o margen de beneficios o incremento de facturación, que son expresiones propias de gente que compite, que en algunos campos es muy legítimo. Nosotros cooperamos y para la Universidad de Navarra es un honor cooperar con la ayuda de otros con tan buenos compañeros de camino, seis prestigiosas universidades y Eusco y Cascuncha, para servir mejor a la sociedad en lo que es propio de la universidad, que es la formación de los profesionales que van a hacer de nuestro entorno un lugar mejor para vivir y para producir ciencia al servicio de la sociedad. COVID nos ha contado una cosa muy interesante y es que de las grandes crisis nos saca la ciencia y la solidaridad. Y esto es lo que hacen las universidades, promover ciencia y promover solidaridad. Añado solo una idea más. En la universidad se da una cuestión paradójica y es que para prestar un buen servicio en nuestro entorno tenemos que ser internacionales, tenemos que ser capaces de atraer talento, como antes también nos recordaba el alcalde, y de producir ciencia que se publique en revistas de alto nivel internacional. Si no somos internacionales no prestamos esa tarea de servicio en nuestro entorno. Pero sucede también lo contrario. Si no tenemos raíces no podemos ser internacionales. Si no servimos a los que están más próximos no podemos servir a los que están más lejanos. Por tanto, creo que lo que estamos haciendo hoy es reforzar la raíz para ser capaces de tener un mayor alcance porque juntos seremos capaces de prestar un mayor servicio a la sociedad. Por tanto, alcalde, gracias por ser tan buen anfitrión y por recibirnos en este magnífico salón del Ayuntamiento de Bilbao. Presidenta de la presidenta de Eusko y Cascuncha, enhorabuena por la iniciativa y contad con nosotros para este maravilloso viaje. Muchas gracias. de Tudela y Ujue, los intentos infructuosos de las Cortes de Navarra de la Edad Moderna de erigir una universidad en el reino de Navarra y, ya en el siglo XX, la fundación de Euscoica Escuncha. De los objetivos más importantes que motivaron en 1918 el surgimiento de la Sociedad de Estudios Vascos por parte de las diputaciones de Navarra, Vizcaya, Vipuzco y Álava estaba, precisamente, la creación de una universidad pública, algo que no fue una realidad hasta la creación primero de la Universidad del País Vasco, seguida siete años después por la UMNA. Navarra fue determinante en la gestación y desarrollo del proyecto pionero y novedoso que supuso la creación de Euscoica Escuncha, inspirada en gran medida en los objetivos académicos que habían motivado la creación de la Asociación Euskara de Navarra. La primera Sociedad de Estudios Vascos estuvo presidida honoríficamente por el polígrafo pamplonés Arturo Campeón, a quien desde la UMNA se han dedicado numerosos estudios en los últimos años, siendo, además, su tesorero León C. Uravalle, geógrafo navarro cuyo legado, especialmente rico en fotografías y postales, está custodiado en la biblioteca de nuestra universidad. La primera universidad pública elegida en Navarra no pudo ser una realidad hasta la consolidación institucional de la comunidad foral tras la transición democrática. Desde sus mismos orígenes, la UMNA colaboró activamente con Euscoica Escuncha. Es nutrido el profesorado de nuestra universidad, que desde entonces hasta hoy es socio de la sociedad y participa activamente en sus secciones, en sus congresos y jornadas, en diferentes proyectos emblemáticos y en las publicaciones periódicas especializadas. Incluso el catedrático emérito de la UMNA, Gregorio Monreal, fue presidente de Euscoica Escuncha y director del máximo órgano de expresión científica de la sociedad, la revista internacional de los estudios vascos. Algunos vicepresidentes de Navarra también han tenido especial ligazón con la UMNA, como Sisto Jiménez, activo miembro de nuestro Consejo Social. La UMNA sigue apostando por la colaboración con Euscoica Escuncha, ahora reeditada en el nuevo convenio y siga haciendo suyo el lema que ha guiado a la sociedad desde 1918, Asmozta Jaquite, por el talento y el saber, objetivos entonces de gran modernidad y que siguen ocupando hoy un lugar prioritario en nuestro plan estratégico. Muchas gracias, Euscoica Escuncha. Euscoica Escuncha. Euscoica Escuncha. Euscoica Escuncha. de la Universidad de Madrid. esparru akordionetan garantía. Unionetan, es daukagu temporaneikorik, arrasoiauek zeatmeat azertzeko, baina aspimarratu nahi nuke guretat garantizuena dena. Gure universitatearen misioa gizartea eraldatzeara. Gazten formazioaren bidez, eta esaguta sortzen, eta transferiten besteak beste. Baina gizartearen eraldaketa horrek ipar bat izan berdu. Gure gazteek jasodituzten esaguta eta balioi zentzua emango dien orientazio bat. Eta hildo horretan, aurrera egiteko norabide horretan, Euskoik askuntzak erakunde integratzaia izan berdu. Etorkizuneko estenatokiak eta estrategiak diseinatzen, eta Euskal Herriaren behar sozialak eta Epe Luzerako ikuspegia identifikaten lagundu diguna. Lagunduko diguna. Unibertsitateok ere Epe Luzerako kompromisoa dugu. Eta uste dut, Euskoik askunta eta gainerako unibertsitateak elkarrekin ikuspegi osagarriak eta ezberdinak sortuko ditugula. Eta horrela, elkarrekin, urrunago iritiko garela. Horrela espero dugu Mondragon unibertsitatean. Mila eskerreta sorionak guztioi. Euskal Herriaren ake hau Libertyan duten para Andrea Rektoreak be zuen Euskal Herriaren Benvenu eta Iluiz Pokemon Rez energiejuak Deustuko unizateak Mila beratzeundan Laroita meretzean sinatuzuen Lehenaldiz, Eusko Ikaskuntzarekin itzarmena Alare hori baino lehen Arreman estuak genuen Gutxienez, Mila beratzeundan Eru eta amezotzitik ona Horreza nudo berrogei, berrogei Eruzte gutxienez Deustuko unizateak Eusko Ikaskuntzaren batzarrorkorretan Ordezkare izan du Baita Eusko Ikaskuntza laboral kutsa Sarietako epaimaian ere Gainerain bat Jarnunaldita kongresu elkarren arzean Antoratu izan ditugu urte guzti hauetan Bestaldeain bat Irakazle eta Ikerlarik Presentzia esangurantzua Izan dute beti Esko Ikaskuntzan maia Nolabaitesan maia indiudalean Ala ere Itzarmen berri baten beharra handia zen Mila beratzeundan Laroita meretzean Itzarmena sinatu zenetik Irakundek alaketan diak Izan dituzte eta beharrezkoa zen Eguneratzea Destingura ere asko aldatu da Pentsaritzagun Adibidez gaurungo teknologiek Elkarrekin lan egiteko ematen dizkibuten Aukeretan Itzarmena gainontzeko Nehazetekin Batera sinatzeak balio erantzi Amaten dio benetan Eta lankietza aukera berriak Irekitzen izkigu Urera kundek Siden agusi bat Partekatzen dute Euskalieskuntza eta kultura Eta baloreak Bultzatzea Eta bi ere muauetan Eta gizartearen arteko Arremanak Sendotzea Elburu horrekin Egingo ditugun Aalen gintzat Lankietza Marko Eziniobea Ezartzen Ari gara gaur Euskal Herriko Ikaskuntzako Presidente Andrea Bilboko Akalte Alkate Jauna Errektore Jaunak Egunom Buenos dias Bonjug Euskal Herriko Unibertsitateak Hogeita bozturte baino gehiago Daramatza ofizialki Elkarla nean Eusko Ikaskuntzarekin Izan ere Bi Erakundeen zorrerak Eusko Ikaskuntza Mila bederatzireun Ta Mazortzian Eta lehenengo Euskal Unibertsitate Publikoa Zeinaren Onordeko Sentitzen den Euskal Herriko Unibertsitatea Mila bederatzireun Ta Hogeita Mazeian Espiritu eta Asmo Berberak Izan zituen Jakintza zabaltzea Prestakuntzaren Eta Ikerketaren Bidez Eta hori egitea Arreta Berezia Jarriz Euskal Kulturan Eta Euskaran Elburu horrekin Lankiden Etxarmenak Euskal Herrikoa Euskal Herrikoa Euskal Herrikoa Itxarmen honek ematen digun aukera baliatu behar dugu gure elkarlana zabaltseko, eta horretarako erabili behar ditugu sormena, irudimena eta usardia, lankidetza modu berriak asmatu behar ditugu, eta Euskal Herrian diarduten universitate guztiek proiektu honetan duten parte hartzearen balio erantzia aprobetsatu. Con este acuerdo, creo, por tanto, que estamos con la experiencia que tenemos en un momento histórico, porque lo que estamos haciendo es recoger toda esta experiencia y poner nuestras fuerzas unidas para colaborar. Y, además, hacer este acuerdo en un sitio como este y con el alcalde de Bilbao aquí como anfitrión, creo que es algo de agradecer expresamente. Nire partes, besterik es, honena, opa diot eusko izkatzkuntxare, Euskal Herriko Universitatearen eta bidaide ditugun universitate guztien proiektu berri honi, eta besterik es, eskerrik asko zuen arretagatik. Euskal Herriko Universitatea eta bidaide ditugun universitate guztien proiektu berri honetan dut. Lehenik eta bein, eskerrak emanaizko nizkiokea, justu Bilboko Gudalari, gaur ekitaldi hau bere etxean hartu duelako, eta baita ere, Juan Maria Urto Alkateari, bere presentziarekin eta bere itzekin, ekitaldi hau nabarmentziagatik, benetan eskerrik asko. Era berean, eskertu eta goraipatu eta zorion du, baita ere, gaur hemen bildugaren zazpi universitate eta universitateoietako, ba, errektore eta ordezkariak, hain zuzen ere, historiko tzat jo dezakegun, itzarmen onengatik, gaur dikaurera, eman korrai izango delako uste osoan, benebenetan eskerrik asko. Da gizuenez, Euskoik askuntza, mila bederatzirenda amazortzigarren urtean, jaio edo sortu zen, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako forualdeon dien, ekimenez, eta ekimen horrek bi elburun agusi zituen. Batetik, Euskal mundua egituratzea. Garai hartan indarrean zen, provintzia esparru administratibaren mugak gaindituta. Eta bigarren elburua zen, ikaskuntza eta ikerkuntza aurreraturako, egitura berriak sustatzea. Hain zuzen ere, bai araban, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, eda bai Nafarroan, hain desiratuaz eta hain beharrezkoa zen, lehenbiziko unibertsitate publiko hartarako, lehenbiziko urratxak emateko. Duela eun urte, Europako unibertsitatea askotan, haziak ziren jada, Euskal gaien inguruko, ikasgaiak ematen, eta gurean berriz, bakarra ginean, Espainiko estatuan, errialde bakarra, unibertsitaterik ezgen duena. Ezgen duen gure izkuntza, eta gure nortasuna, zainduko zuen erakunde ofizialik, eta Iparra Euskal Herriaren egoera, etzen, etzen obea. Euskal ikaskuntza beraz, arazo edo beharroni, aurre egiten alegindu zen, edo aurre eginaia nasi zen, eta horren emaitza izan zen, mila bederatziren dogeita iruan landutako, unibertsitatea arazoa konpontzeko inarriak deitutako, proposamena itzadia, hain zindaria. Urte horretako, estatukolpe militarrak zapustu zuen hain zuzen ere. Urrengoa markadan, errepublikaren bosturtekoan, unibertsitatearen arazoa edo afera, geroko estatutu garapenaren mende geratu zen, eta hori izan zen, hori ezen gauzatu, gerra zibila arte. Iruarren eta pabatean, Euskal Ikaskuntzak, hain zuzen ere, mila bederatziren da irurogeita mazortzigarren urtean, berriro jardunean asizenean, unibertsitateekiko lankidetzaaro eman korrari eman zion asiera, ordurako unibertsitateak sortuta baitzeuden. Eta ala hasi zen, ba proiektu akademiko ezberdinak edaskotariekoak gauzatzen, eta baita ikaslen artean ikerkuntza sustatzeko ekimenak ere. Portanto, en el ideario de nuestro entidad, ha estado iesta, el contribuir al despliegue social de la universidad como maxime institución de promoción del conocimiento en nuestro ámbito. Ello, obviamente, exige actualizar y reposicionar nuestro papel en conformidad con los retos y las circunstancias que marcan los tiempos modernos. Tal es el punto de partida del convenio histórico que hoy firmamos. Reafirmar este compromiso de simbiosis desde nuestras realidades diversas y con cuanto podamos compartir. partiendo de la premisa de que las universidades responden a modelos propios que trabajan por elevar sus resultados, buscan la excelencia, compiten lícitamente entre sí, aun así, consideramos que hay margen para la colaboración y para liderazgos compartidos en proyectos integradores y proyectos de desarrollo en nuestra cultura común. Así, nos ofrecen un espacio para desarrollar todos los potenciales de nuestra Euro-región, a la línea del cual podemos imaginar, por qué no, un sistema régimen y una colaboración universitaria transfrontalera. Instituciones pluridisciplinarias, Euskui-Kaskunza, fortes de su capacidad de concertación pluritaritaria y de esa visión inclusiva propósito de deployer todo ese moyen o servicio de ese objetivo. Este convenio quiere ser un paso hacia el ausolano el carrequín del conocimiento. Sus primeras concrecciones aparecen recogidas en el anexo. Tienen que ver con la definición y la reflexión estratégica en torno a elementos de identidad comunes en la comunidad autónoma del País Vasco, en la comunidad foral de Navarra y en Iparo-Euskal Herria en el siglo XXI. También la realización de un estudio sobre la notoriedad de la propia Euskui-Kaskunza o la oferta al alumnado de prácticas. Todo ello, además, de dar continuidad a la participación de las siete universidades en el jurado evaluador de los premios de excelencia científica a Euskui-Kaskunza laboral Cucha que se vienen haciendo desde 1995. Eta bukatu aurretik, gogorazi nahi nuke, Luralde Guztitako Askotariko erakundekin aliantzak eta proiektuak sustatzeko kompromisoa dela Euskui-Kaskunza eta horien artean eta gaur hemen zergatik gauden kontuan hartuta Euskampus Fundazioa eta Udako Euskal Universitatia ipatuna iditu baita ere horiek eniare akordio estrategikoak finkatzeko asmoa dugulako. Bestiregabe, Eskerri Casco Euskampus Fundazioa Euskampus Fundazioa Euskampus Fundazioa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!